Música Para la izquierda sub, arriba sub Tiene que estar por ahí Yo, yo, yo Gato el escudo, el escudo, Gato el escudo Bueno estoy eh, cuando quieran Vamos a trijalear la ultima partida que la ganamos Mira que lindo que se ve el pull gente, no? Nice Gente no se olviden de suscribirse a mi canal Lupor Plus Que ahí estoy subiendo contenido extra, está full el canal ese eh Chicos, tienen video todos los días A ver, luteado a la izquierda eh, cuidado, cuidado No ¿Me vieron hacer eso? Eso era de nuevo Saluteo esto Paso, 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 paso gente, gente, gente No se si por afuera Cuando me lo pensaba Cocha acá, cuidado Por acá eh Lo bajaron, lo bajaron No se si sin duda Ralean Ralean Corto, pero viene gente corriendo eh Cuarto, pero viene gente corriendo eh Hoy estoy a mi nivel eh, mate uno de la piedra, de la piedra, este, este lo mate Guarda, granada Oh, me la dio eh, me la dio Tira tiro Así que tiene M24 Ese, le pego un tiro Uh, pelea eh, pelea Sube, de rojo lo bajaste o que? Si ¿Qué onda amarillo? Ah Estaba un tibito Un tiro, un tiro de amor Auto, auto, auto Freon, 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 freon Van a tirar a granada, van a tirar a granada, no, 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 no Sube, parquea, parquea gato Vení A la izquierda No Viene el auto Viene el auto, sí Se va, se va A la izquierda Voy a hacer el auto Mirá el auto que queda acá No, se abrió una latita de algo Hay dos cuerpos más, eh. Si, yo estoy haciendo barotear balas. Tremendo. Bien ahí, loco. Que no se escape. Tenemos que movernos, chicos. Espera, ¿dónde nos mando? ¿Shelter arriba, te parece? ¿Se acuerdan ahí? Yo diría, ahí estás, gato. Ya hay una. Vamos, vamos, vamos. Vamos, loco. Nada, hoy estamos intratantes. No, me voy. Yo que sé, el auto. ¿Tenés auto acá a mí? Sí. Os veo todo cerrado, loco. No, no, hay gente, hay gente. No hay gente, hay gente. Vengan a estas, vengan a estas. Me disparan. Vengan a estas. Sí, sí, sí. Hay gente también, gato acá. Peleamos, dale, peleamos. No, gana, gana. No, sub, dale, gato. No, te cruces. Ahí, la escalera, sub. Explota el auto, explota el auto. Ya te siento. Ojo arriba, ojo de arriba. Qué inoportuno que sos para quedarte acá. Zona, ojo. Le tiró una de deto arriba. ¿Dónde está? Está caída de pelea todavía. Me bajó, me bajó, me bajó. Sub, vení conmigo, sub. Sub, sub. Dame un segundo, dame un segundo, cargo. Dame un segundo, cargo. Dale. 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 Dale, dale. Corto uno más, ¿no? Vamos por arriba, ya fue. Por arriba, shelter. ¿Cuál es el shelter? Sí. Es un chaleco. ¿Qué hay un chaleco? ¿Qué pedí de tiro? Tenimos que ir. Esto no colgué a mí. No. Vamos, vamos. Vaya rojo, Gaby. Ahí, chuan, ahí también. Ojo. Por acá. Por acá. No, 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 no. Acá hicimos, sub. Rodeale, rodeale. ¿Dónde? Ahí está, pedra. Ah, sí. Guarda, guarda, no muere una. Estamos mal acá, chicos. Estamos muy mal. Sigamos, sigamos, sigamos. Para el sur, necesito balas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, vamos, ahí está acá mismo. Mira que hay piedras. Ahí van todos, Gaby. Guarda la torre, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta torre está mejor. Esta torre está mejor la de arriba. No, 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 no. Hay uno, hay un buggy, hay un buggy, hay un buggy. No importa, pedíamos la torre, ya fue. Ese era foggy, ese es muy foggy. Había el chabón, había el chabón. ¿Qué pasó? Había el chabón. No estaba de nada, loco, así. ¡Vaya! Puerde, puerde. Lo que es, 21, en este círculo. Ojo, granada. Cuidado, no se queden afuera, Gaby. Tenés cuidado, metete, metete, metete. ¡Vey! Metete, metete, metete. Bueno. No se arriesguen. ¿Qué? Voy, yo, voy, yo, voy, yo, voy, yo, voy, yo, voy, yo. No tirés humo. Pará, Bey, no. Pará, tenés el humo. ¿Para qué tiro el humo, Bey? Abrime la puerta, si estoy acá nomás. De arriba, de arriba. Intento entrar. De atrás, gato, de atrás. No están intentando. Desborda el zona. ¿Qué viste? ¿Qué a ti, qué a ti? ¿Exactamente dónde es el sur, vos ves? En rojo. Por ahí está. Arriba de rojo. ¿Y yo qué hago? Mirá atrás vos, mirá atrás. Pero con cuidado. Atrás, acá arriba. O dejá, yo miro acá arriba, si querés. Acá los veo, Bey. Son más a la izquierda, sí. Están ahí. No matan, es. En esa ventana están. ¿Qué fue esa sombra? No, lo voy a ver. ¡Uh! Los detonaron los van a esos. Baby, porfa. Movete, baby. Incito a piquear. Va, su. Mirá a los chabones. Abajo. Ay, loco, no te la creo. ¿Sí querés piquear? Dale. Ay, los tenemos que mover, loco. No, no, allá arriba. Hay que matar a estos de acá arriba. Sí, estamos re en problemas, loco. Un C4. Esto no. No tengo C4. Bueno, nada de eso no. Eso me mataron. Izquierda rueda, quizás, pero. Puede apinchado. Tiene una rueda buena. Tiene una rueda pinchada no buena. Por arriba, ¿qué hay que hacer? No sé qué hacer, loco. ¿Crashamos la casa y nos metemos? ¿La casa de dos pisos? No, 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 no. A ver, eh... Acá de frente tiene que haber desniveles, gato, pero no los veo. Es que hay gente, gato. Con tal carece, más o menos. ¿Crashamos la casa y nos metemos? ¿En la habitación doble? No, 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 no. No, 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 no. Vamos acá adelante, gato. ¿Vamos en los autos? En un lugar en rojo. Usamos la cobertura de los coches. Gente arriba. Cobertura de los coches, súper, a tu derecha. Gente arriba. Gato, el escudo, el escudo, gato, el escudo. De otro humo, no gasten humo. El escudo, gato, el escudo, loco. El padre mía, el escudo. Este hay que dejarlo que se vaya y hay que tener cuidado con los de derecha. No, no estamos en zona todavía, boludo. No. Bueno, otro todavía. Que bueno. Tiene escudo yo también, boludo. Hay que destruir el escudo. Habría que llegar allá en rojo, pero está muy jodido, gato. ¿Le dio un tiro al de la casa? Hay uno por abajo también de la casa. Encima, 12 segundos, boludo. No, no sé qué es esto. Tienen que salir los del... ¿Te pillaste el auto? No. Tierra. Hay que avanzar, chicos. Go, 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 dale. Van acá a tiro. Por derecha, por derecha. Por derecha. Por derecha. Pag. No. 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 Los veo, Zuc, está en el árbol. ¿Qué árbol? En el frente de allá, allá. ¡Vamos! ¿Cuál queda? Queda uno solo, pero no sé dónde está, Gato. Está a la derecha, creo. ¿Vos tenías humo, Gaby? Sí. Yo tengo humo. Queda uno solo, Gato. No te la juegues. Está delante mío. Debe estar en el humo. ¡Vos, Katy! ¡Ah, lo veo! Está en el humo. ¡Vaquea, vaquea, vaquea, Gato! ¡Vaquié a la de esto, yo! ¡Qué boludo! No te vayas a morir, Gato. No, 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 no. Tengo segundos. Tengo que cerrar. No tengo que ir. Huyamos juntos, Gato. A ver, le ponemos. Por ahí ya está. ¡Vamos, Gato! ¡Sí! ¡Sí, equipo! ¡Qué partida, loco! ¡Qué partida! ¡Qué partida, loco! ¡No me la creo, chabón! ¡No me la creo esta partida! ¡Gato, ya basta, güey! ¡Ya basta! ¡Qué fue este final, loco! ¡Qué fue ese final de guerra, chabón! Volaba todo. Granada, guerra, al auto. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Humo! ¡Cómo resistimos ahí la colina también! ¡Increíble, loco, esta partida! Por tirarme, loco, ¿viste cuando llega el auto final? ¿Está bien, Gato? Sí, sin ese auto yo no sé. Yo no sé cómo no nos rompieron ese auto igual, ¿eh? ¡Wow! Hicimos 17. El escudo, sí, el escudo. ¡El escudo! El escudo, que nunca llevo el escudo, pero nunca. Yo creo que sin el escudo nos mataban eso izquierda porque el escudo de ahí plaflada sonaba. ¡Pum, pum, pum! El escudo, que nunca llevo el escudo, pero 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 ¡Gracias!